Basta ya de croar, y mejor empieza a cantar. ¿Has visto un mono que es así de pequeño y también menso? Ay, sí, muy, muy menso. ¿Dónde? Va mucho conmigo en el aspecto de que, pues sí, está bien, está bien loco. Él cree que es muy malo y todo, o sea, cree que todo le sale bien y todo le sale pésimo. ¡Ey! ¿A dónde crees que vas? ¡Simón! Estamos buscando a un mono, a un mono volador. Creo que es muy importante darle vida y darle una psicología a tu personaje sin clavarte. Yo no soy un actor clavado, ni siquiera haciendo cine o teatro. Yo soy muy intuitivo. Me gustó porque son unas lacras. Me encantó hacerlo con el burro, que es mi hermano. Y bueno, pues estar con Susana Zabaleta, que es la que nos trae en friega, es la jefa. Bien, ok, este es el plan. Tocamos el timbre y dejamos la comida hechizada. Estos gorrones se la comen y caen dormidos, mientras yo esperaré con un bigote. ¿Con un bigote? Yo creo que aquí los papás se van a divertir muchísimo y también los hijos. Hola, ¿cómo están? Soy Raúl Araiza y los invito, obviamente, a ver la película Guardianes de Oz, que está preciosa. Fue una experiencia maravillosa para mí. Encantado de haber tenido la oportunidad de estar en la película. Y recordarles que es para toda la familia. Que comparto créditos con Susana Zabaleta, con la hermosa niña Loreto y con mi hermano, el Burro Van Ranking. 10 de abril, no se pierdan Guardianes de Oz. Todos sabemos cómo el cuento acabó. ¡Me derrito! Pero alguien ha vuelto a esta tierra. Y un mono volador deberá luchar solo contra el mal. Yo voy contigo. ¡A la ciudad esmeralda! ¿Alguien necesita ir al baño primero? Guardianes de Oz